Hey Juan Guarnizo, la concha de tu madre ¿Por qué no te buscaba una vida, papá? ¿No ves que yo vengo acá y te demuestro lo contrario en dos segundos? Sos una basura, entonces vengo a poner la basura en su lugar ¿Por qué no te vas a la mierda y te dedicas a otra cosa? Como a dibujar Hoy como un analista estoy, tacho de mi listón toy No voy por el camino que vos te echó parcela hasta coi Si yo gane todo lo que soy, no sé que mi novia me supa hasta el top Stop Ya terminó, bro Nah, mentira Doxiado, tu IP 1-9-5-0-3-2-3-6 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tomado, ¿por quién? Por el que salió de Santa Fe Y rompió tu internet ¿Y ahora qué? Gran Camaro Lástima que seguro está financiado Hasta mi café creo que más colombiano Vende patria, sos un falso mexicano Espero que tu cama aguante este descanso Y ahora qué? ¡Gracias! Lástima que no te va a estar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Lástima que no te va a estar aquí Tengo que el día de la noche Tengo que llegar a estar aquí Gracias por ver el video.